En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito? ¿A quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero, si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarle a los mozos, a las muchachas, a comer y a beber, y a emborracharse, Llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera. Y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que son infieles. El criado, que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. El Evangelio de hoy nos habla de estar preparados. Es una exigencia para todos los discípulos. Al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Y una de las exigencias que el Señor le hace a sus discípulos es la fidelidad. Al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Por eso pidámosle al Señor que toda nuestra vida, nuestro proceso de fe, que toda nuestra existencia sea siempre fiel a la voluntad del Señor. Gracias por ver el video.